Hoy dimos inicio a nuestra experiencia llamada Happy Feet, en nuestro primer reto, Un Paso Adelante, donde vamos a hacer varios conversatorios y talleres para nuestros estudiantes, buscando la manera de despertar sus emociones. Estamos trabajando con el grupo de danza de la Universidad de Cundinamarca. Si están interesados en ser parte de esta bonita experiencia, los invitamos a que se comuniquen con nosotros en el proceso de bienestar, con nuestro propio de danza, quienes los harán partícipe de eso. Considero que este tipo de iniciativas que está tomando la Universidad, tanto de bienestar como para promover todo el aspecto cultural dentro de la comunidad estudiantil, Es bastante, bastante importante porque es una parte que nos conecta, no solo con la distracción mental, sino que también nos ayuda a profundizar un poco más en la relación con los otros, en la comunicación con los otros, y también en el reconocer y autorreconocer nuestro cuerpo. Y pues obviamente desde el campo de la danza, todas las emociones que se están llevando en este contenedor, que es nuestro cuerpo. Entonces, creo que es una iniciativa importante para empezar a equilibrar el aspecto académico, el aspecto intelectual, con también las emociones, las sensaciones, y pues también a nivel interno poder, digamos que solucionar, dar solución a muchos de nuestros inconvenientes que a veces no comprendemos. Cuando logremos entender que la formación integral del individuo es la mezcla perfecta entre lo científico, teórico, analítico y lo humano, esencial, sensible, entonces, solo entonces lograremos tener profesionales capaces de ser sensibles con su entorno, con su familia, con su cultura, con su país, generando y afectando de forma positiva a través de su carrera a el mundo entero. Creo que por eso es importante y muy necesario que universidades como estas tengan dentro de sus procesos de formación talleres que les ayuden a generar seres humanos muy sensibles. Gracias. 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 Gracias.